Le aprecio a la diputada de Morena, Hilda Graciela Pérez Luis, ella es impulsora de esta iniciativa, tengo entendido, la despenalización del aborto en Oaxaca. Diputada Hilda Graciela, gracias por tomar la comunicación, buenos días. Muy buenos días, a sus órdenes. Oiga, bueno, pues ya despenalizado el tema del aborto en Oaxaca, de entrada déjeme preguntarle algo, porque esto sucede en varios estados de la República Mexicana. Hay mujeres que están detenidas por haber abortado, hay mujeres que están en la cárcel por haber abortado. ¿Es el caso de Oaxaca? Sí, y hay mujeres que están en un panteón por falta de una atención médica adecuada, y creo que es la naturaleza de esta reforma que queremos realmente darle la certeza a las mujeres de nuestro estado, que quien desee interrumpir un embarazo hasta las 12 semanas, cuente con las condiciones médicas seguras, que no pongan en riesgo su vida. ¿Cuántas personas, cuántas mujeres estarían detenidas en Oaxaca? ¿Tiene el dato? Se habla de 20 mujeres, se habla de 20 mujeres, es un dato que incluso ni la misma Fiscalía del Estado maneja, pero te lo puedo decir que en un tema de estadísticas nacionales nos han pasado esa información. Nosotros para llegar a este punto hicimos todo, todo un análisis, todo un trabajo incluso desde las organizaciones de la sociedad civil. Es un tema tabú, es un tema que no se habla, un tema de seas complejo, donde todavía hay voces a favor y en contra. ¿Qué queremos y qué logramos ayer? Darles ese pleno reconocimiento a los derechos sexuales y reproductivos de las mujeres, que sean ellas quienes decidan sobre su cuerpo, que sean ellas quienes tomen esa decisión, porque también va a haber sanciones a quien las obligue, o bien si ellas después de esas 12 semanas deciden interrumpir su embarazo, también hay sanciones. Entonces, esa es la libertad que se le da a la mujer de poder decidir sobre su cuerpo. Estas mujeres que están detenidas el día de hoy podrían verse beneficiadas con esta ley. Lo digo por lo que viene, obviamente es muy importante, porque ya no meterían a la cárcel a personas que cometieran una interrupción o un aborto antes de las 12 semanas, pero las que lo hicieron, digamos, o a las que las acusaron de haberlo hecho y hoy están reas o hoy están presas, podrían salir en libertad. Claro, tendría que verse y analizarse cada uno de los casos, porque muchas veces incluso las mujeres la causal es pesa, pero al final del día las configuran otro delito. Entonces sería importante ver el tema, ver el tema, en qué situación entrar también nosotros como legisladores y estar muy pendientes de que este decreto de ley que estamos en espera de que se turnen a nuestro Ejecutivo y el Ejecutivo en 15 días lo haga público, podamos estar viendo esos casos. ¿Y qué dice el Ejecutivo? ¿No hay ahí un riesgo de que termine vetada? ¿Qué dice el gobernador? No, no podría ser. Alejandro Murat se ha mantenido en total silencio. No puede hacerlo, yo lo he externado, porque en Oaxaca existe una declaratoria de alerta de género. O feminicidio, la violencia hacia la mujer es una realidad. Y esta omisión que se tenía por parte del Congreso también es una violencia. Y hoy le estamos dando la certeza al Estado que no podemos ser más cómplices de seguir en silencio. Hoy pueden las mujeres tener la certeza de que están representadas en sus derechos humanos plenos. Ya, y la Ciudad de México es una ciudad enorme, lo sabe usted, lo sabe en el país, evidentemente. Es una ciudad enorme y quien quiera tener una interrupción legal del embarazo antes de las 12 semanas, pues lo puede hacer realmente sin mucho problema. Habrá médicos que tengan objeción de conciencia, pero es muy grande. O sea, de verdad es que se puede encontrar fácilmente a algún doctor que lo pueda practicar sin un problema ideológico o moral o qué sé yo. El tema es que Oaxaca no sé si vaya a ser igual. ¿Qué pasa cuando de pronto vaya a haber muchos médicos que tengan esta objeción de conciencia? ¿Cómo garantizar que realmente quien lo quiera efectuar, quien quiera hacer una interrupción legal del embarazo antes de los 12 meses, lo vaya a poder hacer? Mira, yo sé que Oaxaca, por su propio contexto cultural, político, es complicado el tema que tú me comentas. Sin embargo, te puedo decir que ya el sector salud, yo he visto precisamente el interés y han estado sensibilizándose en el tema. Estamos sometidos a una regla muy importante, una norma muy importante, que es la norma 046 y que está precisamente plasmada en la Ley General de Salud. Y esto es precisamente porque ya se prevé la interrupción del embarazo en un caso de violación. Por lo tanto, ya existen médicos responsables, comprometidos, con una visión progresista, que pues están ya prestos a darle la atención a las mujeres. Sí te puedo decir que no va a ser un tema fácil, que va a haber objeciones de conciencia definitivamente y muy respetables. Pero también el sector salud tiene que garantizar los médicos que van a atender a esas mujeres que tomen esa decisión tan importante para ellas. Le aprecio mucho, te aprecio mucho, diputada Hilda Graciela Pérez, Luis, que nos hayas tomado la llamada telefónica en esta mañana. Y bueno, pues estamos al habla. Finalmente, ¿qué decirle a las personas que en estos momentos hay muchas? Ahorita lo vamos a compartir con nuestro auditorio. Muchas personas que no están de acuerdo en el tema, que tienen una objeción moral. Y particularmente Oaxaca, que sí podrá ser muy progresista en algunas cosas, pero también es muy conservador en otras. ¿Qué decirle a la otra parte, más en México, que tiene muchas divisiones? Estos son temas que todavía polarizan muchísimo más. ¿Qué decirle a la contraparte, Hilda Graciela, más allá de los gritos, de los sombregazos que se estaban dando ayer en el Congreso? Así es. Ayer fue un escenario que nos muestra la realidad de nuestro Estado. Gente muy conservadora, gente que no quiere reconocer que estamos en un momento histórico diferente, que los derechos humanos ya no se consultan, se garantizan. Que hay un respeto y que ese respeto también se exige para quienes decidan tomar una decisión tan importante. Pero sobre todo, algo que pronunciamos muy fuerte desde la tribuna es que somos un Estado laico y que la Iglesia no puede tener participación en las decisiones de los legisladores de Oaxaca. Hilda Graciela Pérez, gracias por la comunicación esta mañana. Al contrario. Muy buenos días. Excelente día. Gracias por la llamada. Gracias. Son las 8 con 46. La mejor opinión es la suya.